¿Qué fue el shooting? Se ve, las fotos me encantaron, la portada es una de las fotos más bonitas que me gusta, hay una también adentro que me encanta, bueno todas, pero la verdad es que estoy feliz con el resultado y más porque a la gente le ha gustado muchísimo, como que no me ubicaban en este tipo de fotos, entonces estuvo padrísimo para mi carrera y la verdad lo único que he recibido es comentarios padres, muy lindos de ¡ay qué padre! ¡ay qué buena onda! En las redes sociales no sabes la gente que como me ha dicho, mi familia me apoyó muchísimo, ya fueron todos a comprar la revista y pues muy contenta, definitivamente es una gran portada y algo muy importante para mi en mi carrera. La verdad, importantísima, a mí me encanta mucho la moda, esto siempre lo digo, nos lo inculcó mi mamá desde hace muchísimo tiempo, porque mi mamá cuando era joven pues estudió corte y cofección, que antes no era diseño de modas, entonces siempre nos inculcó. Mis 10 hermanos, nos encanta la moda, cada uno en su estilo, que eso está padrísimo, pero nos encanta la moda, o sea yo tengo 3 revistas que son como mi biblia de la moda y ahí sigo todos los consejos y me encanta. Y una de las cosas que me gusta con la moda es no irte a la típica tienda o la marca, el chiste es ahora sí experimentar en las tiendas que sean y buscar lo que a ti te gusta, lo que va con tu estilo, porque evidente la moda tiene muchos estilos, pero sí a Andrea Torres sí le gusta mucho la moda. Me encantan, la verdad uno de mis diseñadores mexicanos favoritos que ha crecido muchísimo es Chris Goidy, o sea yo lo vi desde que ganó el concurso de una revista de moda, que dije wow con este hombre que diseña espectacular y cada vez que hay un desfile es una cosa maravillosa, ya creo que se fue a Panamá, Nueva York, la verdad es que está padrísimo porque hay mucho talento aquí en México, uno de mis hermanos que no es que sea diseñador porque él dice que no es diseñador, José María no es diseñador, es creativo. Y la verdad con su marca 8 le ha ido espectacular, digo tiene un, porque también lo tienes que traer, o sea es un don que tienes que traer el diseñar, no nada más es de, ay sí bueno porque es fácil que le copio a tal diseñador, no, entonces me encanta y ahorita hay una chava mexicana que creo que es de Guadalajara que se llama Verónica Díaz, trae unas cosas divinas, entonces hay que apoyar el talento mexicano. Y te digo la diseñadora Paola Amador de trajes de baño, que también es bien padre, que es diferente, más bien no conoces mucha gente diseñadora mexicana de trajes de baño y la amo porque hace trajes de baño de niña y de mamá, entonces bueno que a mí me encanta vestirme como mi hija, ya soy fan de Paola, entonces me encantan los diseñadores mexicanos y hay que apoyarlos. Híjole, la familia de 10 significa muchísimas cosas, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, en mi vida personal conocí a mi esposo, el padre de mi hija, o sea la familia de 10 es, que te puedo decir, es lo máximo en mi vida personal y en la profesional me dio muchísimas cosas, nunca en mi vida había hecho comedia, a mi me daba mucho miedo ser comedia, cuando me habla Jorge Ortiz de Pineo me dice, es que te quiero para la serie y yo, sí pero yo no soy comediante, o sea yo no sé contar un chiste. Y me dice, no, es que no te quiero para que cuentes un chiste, no te quiero porque quiero comediante, te quiero porque eres actriz, una buena actriz puede hacer comedia y yo, ah sí, ah bueno, la verdad es que me dio la oportunidad de hacer comedia, gracias a la familia de 10 me hablan para hacer comedia tanto en teatro, en televisión, en cine que hice este año La de Casas de Quien Pueda, que también fue un éxito, que es una comedia romántica, entonces me dio muchísimas cosas la familia de 10 en lo profesional, la aprendí muchísimo con Jorge Ortiz de Pineo, con el señor Eduardo Manzano, el poliboz, y ahorita en la familia de 10 que después de, en teatro, después de 7 años y medio que salió la serie, que es un éxito, la han pasado 80 veces en el canal 9, se venden los DVD, la pasan en todos lados, en todos los canales de internet para no decir nombres, y ahorita en teatro es impresionante, como la gente nos quiere, como dicen las frases, la familia de 10 definitivamente es algo muy importante en mi carrera y en mi vida personal. Mi suegro, ay que buena pregunta, ¿no está? Ay, la verdad es exigente, la verdad por eso lleva tanto tiempo en este medio y es tan exitoso, es muy exigente, pero está padrísimo porque uno aprende muchísimas cosas de él y está cañón porque él es productor, director y actor y de verdad está en todo, estamos en escena y de repente ya te toca salir, es de, no dijiste esto, ¿cómo? O sea, sabe perfecto, checa de, no, es que no pasaron la luz, es que, la verdad yo estoy aprendiendo muchísimo y es, es buen director, buen productor, es exigente porque lo tiene que ser para que sea un éxito, por eso son éxitosos sus proyectos, pero también es muy divertido, también nos reímos mucho allá. Tengo 10 hermanos, tengo 10 hermanos en número, pero mi familia, Regina, Pedro y yo, somos una familia de 10, tenemos un 10 de calificación, qué ridícula, pero sí, la verdad es que somos una familia bastante unida, esto me lo enseñó mi mamá con mi familia de 10 de hermanos, entonces es lo que yo quiero inculcar junto con mi esposo y con mi hija, que somos una familia unida y que crezcamos interiormente, y bueno, y si se puede, en número, no tantos, no tantos como mi mamá, pero sí tengo mi familia de 10. Bueno, de cine ahorita no tengo nada, este, mi debut fue en Casa de Quien Pueda, que me dio muchísimas cosas, ojalá el año que entra, este, los productores de cine, pues vean, ¿no? que no, que no los de, porque son siempre los de cine, es de, ay no, ¿cómo eres de tele, cómo eres de teatro? Pues no, los actores debemos hacer cine, teatro y televisión, punto, ¿no? Esperemos que haya algún proyecto, y en televisión tengo tres proyectos el año que entra, esperemos que, digo, voy a hacer casting apenas en enero, entonces vamos a ver si alguno se concreta, esperemos que sí, porque tengo muchas ganas de regresar a la tele. Hola, soy Andrea Tor, les mando un saludo a escápate.com, ¿y tú qué esperas? Hola, soy Andrea Tor, les mando un saludo a escápate.com, ¿y tú qué esperas? Hola, soy Andrea Tor, les mando un saludo a escápate.com, ¿y tú qué esperas? Hola, soy Andrea Tor, les mando un saludo a escápate.com, ¿qué esperas? Gracias.